Ya niños, vamos a hacer un juego y ahora esperamos a nuestros compañeritos que están en el baño. Vamos a jugar al veo veo, ¿ya? Y las imágenes que están acá nos van a ayudar, así que recuerden porque yo les voy a ir dando pistas. Veo veo. ¿Qué ves? Una cosa. ¿Qué es? Es una cosa que comienza con la letra A. Álbol. ¿Qué lisa? Álbol. Álbol. Muy bien, está muy rápido. Ahora les voy a decir otra cosa. Veo veo. ¿Qué ves? Una cosa. ¿Qué ves? Esta cosa es una fruta. ¿Qué será? A ver, Josefina. ¡Gracias!